Ya, en este video vamos a continuar con la parte inferior de our skills que era la parte del equipo de trabajo, ¿no? Tenemos cuatro personas aquí en esta parte inferior que están distribuidas a modo de columnas, ¿no? Tenemos cuatro columnas en una sola fila. Eso está en la sección skills. Entonces, aquí después de haber cerrado la lista de los skills, el skills list, voy a crear una lista para estos cuatro personajes que le voy a dar como clase, le voy a dar... Este es el equipo, ¿no? Es un equipo, ¿no? Es un equipo, el equipo humano. Entonces, le voy a dar el nombre Team. ¿Estamos? Le doy Team. Creo un LI. Voy a colocar una imagen porque tenemos una imagen. Y aquí voy a darle la ruta de la imagen. que era... Creo que era directora. A ver, voy a ver un rato aquí el nombre de la... Designer. Era designer, ¿ok? Designer. Entonces, aquí pongo designer.jpg. Luego, por debajo habíamos quedado que sería un H4. Un H4 que será... Bueno, démosle el nombre de MariaPrinz. MariaPrinz. Y luego, un pequeño párrafo que sea... Ella va a ser la de branding, ¿ya? Branding. Ya, aquí está. Una lista. Ya. A la imagen le voy a dar una clase, ¿ya? Le voy a dar la clase Team Image. A los demás también podrías añadirle clase, pero ya sería entrar un poco en detalle. Ya eso es algo que podrías arreglarlo tú, sin problemas. Así que, ¿cuántos de estos necesito? Cuatro. Entonces, agarro todo el LI. Lo copio. Lo pego aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Ya tengo los cuatro. Vengo aquí. Voy a refrescar aquí. Y ahí están, ¿no? Ahí están. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué se habrá puesto ahí ese lado? Qué raro. ¿Por qué será? A ver. Ah, ya. Porque está dentro del DIP, pues. Dentro del DIP. No debía haber estado dentro. Así que mejor aquí marco, porque creo un comentario para indicar que esto era el fin del, ¿quién? Fin del Skills Row. Este era el fin del Skills Row, ¿te acuerdas? Había una clase Skills Row. Y aquí recién, después de esto, es que debía ir. Es más, aquí voy a colocar un comentario también para indicar, ¿este es el fin de quién? Fin de Skills Content. ¿No? Y aquí recién voy a colocar la lista, la cual la voy a arruinar un poquito. Y ahí está. La lista de, mira cómo está. Asegúrate de dónde estás colocando la lista, porque dependiendo de dónde lo coloques, puede cambiar todo. Guardo aquí. Refresco. Ahora sí, está donde tiene que estar. Ahí están las cuatro. Ya. Ahora vamos a aplicarle el estilo, el estilo. Entonces, vengo aquí. Vengo aquí. Voy a crear el comentario. El comentario. Que diga... Team. ¿No? Está el equipo, el team. A ver, ¿cómo es una lista? Era team. Primero le quito los padding. Padding 0. Quito los margins. Margin 0. Quito la viñeta. List style. List style solamente. List style none. Quiero que sea... Quiero usar la técnica grid. Le daré un display grid. Un display grid. Luego, quiero... ¿Qué más necesito? Ah, ya. Indicar el número de columnas. Con la propiedad grid template columns. Le doy un repeat. Cuatro, porque quiero cuatro columnas. Coma. Un fr para que todas tengan el mismo... El mismo ancho, ¿no? Cuatro columnas del mismo ancho. Y el grid gap, que vendría a ser el... La separación entre las columnas. Un grid gap de 30 píxeles. Ya está. Mira cómo está quedando esto. Ya está. El problema es que las imágenes son muy grandes. Las imágenes no se están contrayendo. O no se están adaptando al tamaño del LI. Porque las imágenes están dentro del LI. Por eso le añadí una clase TeamImage. TeamImage. Y para que las imágenes se adapten. Le voy a dar un TeamImage. Y le voy a dar que tomen el mismo ancho. No le voy a dar un max width. Sino le voy a dar un width. Que tomen el ancho del LI. Entonces aquí le voy a dar un width del 100%. Para que tomen el mismo ancho. Guardo. Y como resultado tengo esto. Mira. Encaja todo preciso. Exacto. ¿Qué más falta? Ah. Tienen que estar centrados. Si tienen que estar centrados. Aquí mismo en Team. Puedo darle un text align center. Un text align center. Y están centrados los distintos abajo. Y esto está muy pegado. Está muy pegada la lista del Team. Lo puedo alejar un poco. ¿Cómo lo puedo alejar? Le puedo dar un margin a la lista. Le puedo dar un margin top de 60. Que equivale a esto. Esto quiere decir 60 por arriba. Cero por los costados. Cero por abajo. No necesito darle un margin por abajo. Al menos no ahora. Y ahí está la separación. Y mira. Queda igualito. Bueno. Si necesitas darle. Otro aspecto a estos. A estos textos. Puedes darle. Una clase adicional. Y darle margins. Paddings. Background color. Lo que quieras. Entonces. Allí queda esto. Y aquí queda esto. Y aquí queda esto. Y aquí queda esto.